La impartición de justicia expedita ha sido uno de los principales compromisos que ha asumido el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, aseguró el titular del organismo Vicente Esqueda Méndez al rendir su segundo informe anual de actividades. Informó que durante el 2014 se presentaron 1.837 demandas, lo que significó un incremento en los procesos de más del 23%. Mencionó que estas cifras demuestran que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo tuvo una eficiencia del 80.51% de la atención de los asuntos. Esqueda Méndez destacó que el desarrollo de tecnologías propias ha colocado al Tribunal como un referente a nivel nacional, no sólo con los tribunales relacionados en la materia, sino con todos los órganos de impartición de justicia. Asimismo, resaltó que la participación de los poderes ejecutivo y legislativo han sido primordiales para impulsar y aprobar diversas reformas a los ordenamientos en la materia, así como el respaldo del Poder Judicial para materializar la modernización del Tribunal. El presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo refirió que gracias a los buenos resultados que ha arrojado el uso de la tecnología de la información, el organismo decidió seguir impulsando el desarrollo de las tecnologías propias con el sistema electrónico de declaración patrimonial y el mismo esquema, pero para consulta de sentencia. De igual forma explicó la mecánica de la asesoría en línea que se presentan a través de un chat para evitar que las personas se desplacen hasta las oficinas centrales. Porque estamos convencidos de que la justicia no radica solamente en la emisión de una sentencia, sino en un esfuerzo permanente por parte de todas las autoridades en el ámbito de su competencia de actuar apegados al principio de legalidad, procurando el respeto a los derechos humanos y evitando con ello, precisamente, más juicios. Vicente Esqueda expuso que en el presente año fueron demandadas ante el Tribunal 2.188 autoridades municipales. Sin embargo, solo 643 funcionarios se les abrió un proceso similar. Finalmente, explicó que los cinco actos más demandados ante el Tribunal fueron la remoción de cuerpos de seguridad pública, multas en materia de tránsito y transporte, procedimientos administrativos de ejecución, resolución de negativas y temas relacionados con la prestación del servicio de agua potable, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales. Carmen Pizano, Zona Franca.